Un nuevo emprendimiento preocupa a los vecinos de Mendiolasa. El grupo Tagle realiza un country con cancha de golf. Eso planteaban la situación ambiental en función de lo que había dictaminado primeramente. Bueno, hicieron el reclamo y presentaron la denuncia ante la justicia y obviamente la justicia ha dictaminado el día martes en su resolución no dará lugar, con lo cual obviamente continúan con todo el proceso administrativo que estaban. Así que ahora se encuentran en la instancia ya de la presentación, como lo hacen para cualquier barrio cerrado acá en la ciudad, mientras siempre y cuando tengan autorización de recursos hídricos, la parte de energía eléctrica a través del EPEC y obviamente de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Ya con estas tres cosas cumplimentadas, obviamente va a pasar el Consejo Liberante para la aprobación definitiva. ¿Ustedes pueden controlar la obra si se ajusta a los pedidos, digamos, de cómo tienen que urbanizarse en la zona? Sí, 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 para eso tenemos un código de edificación, en el cual obviamente que siempre se plantean los lotes no menores a mil metros, que creo que esta es una de las características de nuestra ciudad y de todo barrio cerrado, digamos que en los últimos años se han incluido, digamos, dentro de la localidad. Y en función de eso, bueno, con todas las normativas municipales, más las normativas provinciales, con lo cual, digamos, van a hacer el control. Incluso el dictamen de la jueza manifiesta eso, que los controles, digamos, ambientales lo van a realizar la provincia, más los controles, digamos, municipales que vamos a realizar nosotros.